Si está pasando por momentos de cambios emocionales, crisis afectivas o le ha afectado el encierro debido al aislamiento por la pandemia, entonces debería acudir a un psicólogo para que reciba el tratamiento de psicoterapia. Se trata de sesiones especializadas para recibir apoyo emocional que le permita tener una mejor calidad de vida. Alejandra Quintos Alonso, psicóloga, nos habla a continuación sobre cuándo recibir psicoterapias y cuáles tipos existen. La psicoterapia es un tratamiento cuyo objetivo es ayudar a la persona a lograr un mayor bienestar emocional a través de cambio de pensamientos, conductas y emociones. Se lleva a cabo a través de un profesional que con su formación, sus habilidades y sus estrategias le permiten a una persona, a un cliente o un paciente a encontrar soluciones a los problemas que le aquejan. Podemos hablar de que existen cuatro ramas en la psicoterapia principalmente. La psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis, la terapia humanista, la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistémica. Cada una de ellas tiene psicoterapias asociadas.